Le damos la palabra al diputado Alfredo Chiavón y luego al diputado José Luis Ramos. Gracias, gracias secretaria, colegas. Bueno, la verdad es que después de escucharla y de escuchar a algunos de los compañeros, yo vengo de una provincia del interior profundo de la Argentina, provincia de Misiones, donde la situación que se ha descrito no coincide con lo que está pasando en mi provincia. Digamos, la posibilidad de que los municipios asuman a su costo poder controlar precios, la verdad que dista mucho de la realidad que eso ocurra en los 76 municipios de la provincia de Misiones. Así mismo, más allá de las buenas intenciones manifestadas respecto de los precios máximos, lo cierto y lo concreto es que más allá de las estructuras que ustedes han determinado de costos para fijar estos precios, no podemos dejar de considerar que aún en la parentena también hay inflación, aunque no nos guste, la realidad concreta es que muchas cosas siguen subiendo. Entonces, la pregunta concreta, secretaria, es si tiene previsto un mecanismo para que los precios máximos se vayan ajustando de acuerdo a lo que realmente pasa con el costo de vida en la realidad, de manera tal de que no se produzcan desabastecimientos de estos productos en los comercios, sobre todo del interior de la Argentina. Mire, en la provincia de Misiones hay, hablando con algunos supermercadistas, me decían que ya hay faltante de algunos productos en las góndolas, que no les están entregando algunos productos de los comprendidos en los precios máximos. Entonces, me parece que hay que prever algún tipo de mecanismo para que los precios máximos no se conviertan en precios, los productos de precios máximos, no se conviertan en productos de precios, de productos inexistentes en las góndolas. Así que, prever ese mecanismo para que vaya acompañando y realmente pensar que los municipios pueden asumir a su costo el control de precios es una idea, por lo menos en la provincia de Misiones, voluntarista. Muchas gracias. Gracias, Alfredo.